Después de muchas idas y vueltas, finalmente Jorge Rial y su hija Morena se reconciliaron. La llegada del nieto del conductor ayudó a calmar las aguas y, con el correr del tiempo, ambas partes lograron encontrarse. Ahora, la figura de América disfruta de su abuelazgo y lo comparte orgulloso con sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, el periodista publicó en su cuenta de Instagram un video de una nueva ecografía que se realizó su hija. Mi nieto sigue creciendo. Hoy pesa 1.327 kilogramos. Está muy bien. Su mamá arroba moririal también. Su corazoncito late con fuerza. Falta cada vez menos. Estoy ansioso por encontrarme con él. Ay sí, soy un abuelo orgulloso. Cuando retomó su rol en el programa habló por primera vez de la maternidad de Morena. Voy a ser abuelo. Y creo que me va a matar pero lo voy a decir. Es varón. La semana pasada le confirmaron el sexo. Contó con mucha felicidad el conductor. Estamos recomponiendo. No es fácil. Con mucha cautela y mucha tranquilidad, pero con mucho amor. A veces es difícil reconstruir algo cuando pasaron muchas cosas. Pero lo estamos haciendo con mucha paciencia, afirmó en ese momento sobre la reconciliación con la joven. El periodista y su hija se alejaron cuando ella empezó su relación con su actual pareja, Facundo Ambrosioni. He también el mensaje de Morena Rial. Tras la salida de su suegro de prisión, Morena gastó todos sus ahorros en pagar un abogado para su suegro, que estaba preso tras ser señalado como integrante de la banda delictiva, acusada de monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros. Eso quebró el vínculo entre ella y Rial. El tiempo pasó y el enfrentamiento ya es parte del pasado.